No se puede comprar el marco de la ultraderecha, no se le puede dar aire al marco de la ultraderecha y después decir, no sabíamos nada, a la ultraderecha se le combate, no se le compran los marcos políticos. Porque comprarle el marco a la ultraderecha es una gravísima irresponsabilidad, lo decimos sin elevar el tono. No estamos haciendo una crítica política destructiva, lo que estamos haciendo es una apelación a la responsabilidad y el que no sea capaz de mantener un debate a la altura de las circunstancias, a la altura de las necesidades del país, un debate que tenga raíces profundas y que tenga bases sólidas y al que además le añade la irresponsabilidad que se deje todo eso en casa antes de entrar a discutir delante del pueblo vasco cualquier debate y propuesta política. Que se los dejen en casa. Gracias.